tú hubiera comenzado a que estén bien y les voy a enseñar a cómo ser el super user mod segundo paso para proceder a instalar modificaciones aplicar modificadas y activos modificados a nuestro pdm 4.3 en la cumpleación 1.9 bueno voy a dar una descripción breve y que es super user mod bueno super user mod es un cambio en el fichero services.jar el cual se descompila y se le agregan nuevas líneas y luego se compila y se instala esto que nos permite nos permite instalar como ya dije anteriormente existe muy hijo apk modificada y archivos modificados del sistema eso en parte entonces para instalarlo vamos al link que le voy a la descripción del vídeo es un archivo que pasa 28 megabytes creo que es y vamos a descargar y lo vamos a proceder a pasar a nuestra tarjeta sd ya tenemos tres veces lo que vamos a hacer es al seleccionarlo y lo vamos a copiar a la siguiente ruta aquí lo tengo services.jar perdón me equivoqué pesa 1.6 megabytes vamos a dar copiar y lo pegamos perdón en la ruta system framework le damos copiar aquí nos pediera permiso rusia primera vez le damos permitir le damos si le damos si nuevamente para reemplazarlo y aquí en estas tres líneas le damos fecha y bajamos hacia abajo que ya es el último que agregamos lo seleccionamos le damos estos tres puntitos le damos permisos y seleccionamos esta figura que les va a mostrar que es como una jota invertida y aquí le damos a aceptar y ya que le damos a aceptar aparece el cambio permiso estuvo éxito y hacemos super user moto ya hicimos el segundo paso para poder entrar a modificaciones a nuestro sistema y esto es muy sencillo como hacer su producer mod en xperia m4.3 bueno este vídeo sencillito y espero que les haya gustado y si fue así regalan un buen like si quieres compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales puedes hacerlo y lo más importante que te suscribas para hasta la última el contenido del canal y bueno ya saben les hablo en el torre y bueno hasta la próxima